... Estamos muy contentos de haber podido terminar con esta obra que en definitivamente es el cumplimiento de una promesa que hicimos a los vecinos del barrio. La hemos puesto en funcionamiento, no hemos hecho inauguración porque lamentablemente acá hubo un accidente que causó mucho dolor, que enlutó a todo el barrio porque era una persona muy querida por todos, así que entendíamos que no correspondía a inauguración, simplemente una puesta en funcionamiento, pero también apelamos a nuestros medios de comunicación porque esta herramienta que nos da la ingeniería del tránsito, como se le llama hoy a la ingeniería que se ocupa de la seguridad vial, esta herramienta sin la conciencia y el apoyo de los vecinos y de todos los que circulan por el lugar, la herramienta de por sí solo, no mejora la seguridad vial, no mejora la transitabilidad urbana. Nosotros tenemos que tomar todos conciencia de que es una zona donde circulan vehículos de todo tipo, de distinto porte, que vienen por avenidas, que el hecho de estar ahora, contar con avenidas asfaltadas, con avenidas que permiten mejorar la transitabilidad, no significa que tengamos que ir más ligero porque vamos a demorar circulando más despacio, menos tiempo, entonces debemos hacer todos un aporte a la seguridad vial. Hay verdaderamente delitos viales cuando la gente conduce, alcoholizando, hablando por celular o cometiendo imprudencias que ponen en peligro la vida de su semejante. Entonces esto es un llamado a todos para que entre todos hagamos de San Rafael una ciudad segura al tránsito. Realmente no se pueden estar construyendo rotondas en todas las esquinas porque esto dejaría de ser una herramienta ordenadora del tránsito y pasaría a dificultar el tránsito. Necesitamos semáforización, aparte de los costos. Una rotonda tiene un costo de 10 a 1 con respecto al semáforo. Entonces nosotros en esto necesitamos un poco el apoyo de la dirección de tránsito, no salir a atacar el problema después que hay una víctima. Eso es algo que la sociedad no se puede permitir. En esto estamos involucrados todos, la provincia, el municipio, los vecinos, las instituciones. Creo que debemos coincidir todos en que no debemos darnos el lujo de seguir perdiendo vidas o de seguir teniendo lesionados por no tener una conducta y una educación vial acorde al tamaño que tiene nuestra sociedad San Rafael.